Hoy, en esta realidad histórica en la que estamos y en la que se desarrolla esta cuarta edición de Madrid Cine, queremos que sepan que estamos aquí para trabajar para el crecimiento de todo el sector cinematográfico y audiovisual iberoamericano, que cuenten con todo lo que nosotros podamos aportar, porque nosotros sabemos todo lo que España significó para el cine argentino, para los actores argentinos y para todo lo que tuvo que ver con el aporte cultural a nuestro país. Recuerdo a Pilar Miró que dijo, algún día, a través de la lengua común, nos encontraremos no ya compitiendo, sino traspasando 150 películas de un país a otro. Ese era el sueño que tuvo Pilar. Y desde entonces han pasado muchas cosas. Las vicisitudes. A veces la historia de los dos países se va apareciendo. Uno pasa por un lado, los españoles nos asombramos, luego nos encontramos en el mismo lado. Los argentinos se asombran. Argentina ganaba mundiales, nosotros nunca. Ahora lo ganamos nosotros. Y tenemos algunos problemas económicos que tenía Argentina cuando ganó el mundial. La verdad es que estos dos países se parecen muchísimo. Cuando Carlos Morel imaginó esto en el 2003, como él dice, deliró esto en el 2003, para realizar la primera edición en el 2004, recién comenzaba una nueva etapa de políticas culturales y audiovisuales en la Argentina, y no imaginábamos que hoy íbamos a estar en esta situación extraordinaria de poder recibir al cine español en una ciudad que llena las salas de espectadores, en una ciudad que, en un país que hoy produce todo su territorio nacional. Siempre hay uno de los dos países, en todas las coproducciones, que es mayoritario, o sea que pone la mayor cantidad de dinero, y en general pone la mayor cantidad de actores. También pone el director, es el país del director, el que es el mayoritario en las películas. Y en este, bueno, se está revirtiendo esta situación. Sí, Argentina está siendo país coproductor mayoritario en muchas de las coproducciones que se están llevando adelante. Esperamos que España se recupere, porque realmente era muy importante el aporte de España para nuestra cinematografía también. Yo creo que se están presentando unas películas españolas muy buenas. Yo recomiendo a todo el mundo que las vea. Que vaya a ver también esta nuestra, el dedo en la llaga, para ver que en ese momento se hacía menos cine argentino, pero muy bueno. España está en un momento crítico, como sabéis, y el cine también está pasando un momento quizás más crítico de su historia reciente, ¿no? Y tenemos una cierta incertidumbre en saber qué va a pasar. Es una lástima porque si éramos la quinta potencia de producción del mundo occidental, o sea, no contando a China, ni Corea, ni la India, no sé dónde nos vamos a situar. Sabiendo que se hacen 150 películas, y habiendo visto las películas que veo, que son menos, por supuesto, dos o tres al año, que fabrica el cine argentino, porque realmente es de mucha calidad, ¿no? Quiero decirte, ese salto que ha hecho en estos años, precisamente, el cine argentino, como explicaba Imanol, de las seis películas a las 150, es una barbaridad. Quizás en etapas anteriores o en años anteriores, como decías, nuestra cinematografía o nuestra economía en general gozaba de una mejor situación frente a la Argentina, pero en estos momentos vamos camino de estar igual o peor, con lo cual, de alguna forma, aparte de que esta relación y estas coproducciones e intercambio cinematográfico sea un aliciente y un elemento que posibilite el que nuestras cinematografías sigan vivas y sigan contando historias, yo creo que habrá que potenciarlo y habrá que fomentarlo mucho más, porque es parte de la salida que tiene, no nuestro cine, sino creo que las cinematografías pequeñas en general, que es la coproducción y el salir fuera de nuestro propio país para buscar dinero y para buscar otro tipo de historias. Gracias. 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 Gracias.